¡Día de la ganación! Bueno, con un mundo que se acaba de quedar abajo, casi mojó bien. Bueno, bueno, con un plato. ¡Hola, viejo! Este es mi primo Lampoqui, para que lo conozcan. El canal de YouTube. Les pido que se suscriban y le den muchos likes, 10.000 likes. Bienviendo. 100 likes para más videos como este. ¡Esto va a ser el Día de la Ganación! ¡Vamos a ver! Eh, se trataría del resto de la botella, ¿no? ¡Mato mancha! ¡Mato mancha! ¡Mato mancha! ¡Me hice mierda! ¡Mato mancha, mamá! ¡Con cabrón! ¡Me voy a jugar, chicos! ¡Puedes hacer fuerza! ¡Mirad, miren, miren! ¡Ey, tome y grabame! ¡Bien, miren! ¡Esta es fuerza! ¡Me di parada, estén conmigo! Esa es la fuerza que no tenés. Ahí está la fuerza que vos tenés. No, ahí ya no tienes más fuerza. Sos frágil ahora. ¡Corrente! ¡Di conmigo, ven! ¡Vamos a ser! ¡No, otra vez que te queden de la... ¡No, otra vez que queden de la... ¡No! ¡Aunca de margen ya no! ¡No, tengo que ponerlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Fran, ¿de qué se trata el video de hoy? Fran, Fran, busco la botella, un corte, vamos a hacer un corte y a buscar la botella. El rato es subir y hay que empujar. Chicos, 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 para estar bien. El rato es, el rato consiste en cuando vos sabés subir con la fuerza. Es muy difícil que el otro no tiene que empujar hasta que suba. Antes de los... ¡Veinte segundos! ¡No, sí, tú y ella! Antes de... ¡Un minuto! ¡No! ¡Dicen minutos! ¡Uno! ¡¿Cuánto?! ¡Vince minutos! ¡No! ¡En pedo! ¡Tres! ¡A las dos! ¡A las una! ¡En un minuto! ¡Un minuto! ¡Ahí está, amigo, contá! ¡Contámos! ¡Yo estoy contando! ¡Y el que no le va a hacer prenda! ¡No le se golpea el boludo! ¡Vamos! ¡Quiero arreglar por la vela! ¡Cuánto minutos, Tommy! ¡Segundo! ¿Segundo? Sí. ¡Treinta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí te paso, dale! ¡Oh, my God! ¡Canta! ¡Yo mojo! ¡No, no, no! ¡Yo mojo! ¡Bueno! ¡Que no, que no se lo paso! ¡Soy al lado de Frank! ¡Si lo paso, prenda para Marcos! ¿Por qué para Marcos? ¡Por usted! ¡Si! 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 ¡Si llegás a hacer el récord de él! ¡Si hacéis, por ejemplo, 15 segundos, prenda para él! ¡Sí! ¡Dale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! ¡Ah! ¡No me lo traigo, tío! ¡No! ¡Cáete! 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 ¡No me lo traigo! ¡Quince segundos! ¡Eleguí la prenda! ¡Eleguí la prenda! ¡Eleguí la prenda! Dale. No, bien pedo. Bueno, dale un beso a papá. En la boca. A Tommy en la boca. No. Bien pedo. Dale un beso al árbol en la boca. ¿Cuál boca? La punta. Dale el árbol y volve. En 15 segundos. ¿Eh? 15 minutos. No, en 15 segundos, en lo que hizo es que hizo 15 segundos. Pero no está arriba, ¿eh? Hasta lo que es negro, ¿eh? Sí. Dale. Y volve. Y voy por ahí. 15 minutos.